Y está ya con nosotros en el plató de Córdoba TV, Julián Hurtado de Bolina y Delgado. Julián, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos, Julián. Gracias a vosotros siempre por invitarme. Julián, nuevo cronista de Córdoba, así elegido por unanimidad por los seis grupos municipales del Ayuntamiento de nuestra ciudad la semana pasada. Bueno, Julián, toda Córdoba representada en ese Pleno del Ayuntamiento deposita lo más valioso que tiene en ti, nada menos que su legado y su memoria. Pues sí, la verdad que por una parte me siento feliz porque efectivamente ha sido el Pleno Municipal y por unanimidad, con lo cual, pues digamos que esa legitimidad de origen que debe tener y tiene la función de cronista oficial de la ciudad, pues se ha visto reportada por esta unanimidad. Y digo que me siento feliz porque considero que la cultura no debe tener tintes sectarios, bueno, políticos, pero mucho menos sectarios, que son legítimos, pero creo que la cultura por este carácter atemporal que tiene y pues debe de permanecer un poco al margen de las disputas del tipo político y demás. Por lo tanto, muy feliz en ese sentido y muy satisfecho de que los grupos políticos pues así lo hayan visto. Y por otra parte, pues un poquito preocupado porque, bueno, como acabas de decir, no deja de ser una responsabilidad que se pone sobre mis hombros, a la que yo voy a intentar modestamente y en la medida de mis posibilidades atender y con un espíritu de servicio a los cordobeses, a la ciudad. Y eso es lo más importante para mí. Una responsabilidad, bueno, pues que se suma a otras tantas de las que hablábamos antes. Ya finalizaba ese mandato como hermano mayor de la hermandad de San Rafael Custodio de Córdoba, pero, bueno, continúa siendo presidente de la Delegación de Córdoba, de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, que, por cierto, esta misma tarde presentan ese sello filatélico. También cronista oficial del Carpio, una larga trayectoria en este sentido, también como cronista oficial de la agrupación de Cofradías, correspondiente de las Academias de Córdoba, Écija, Toledo o Granada. Y, bueno, en cuanto a su formación, un currículum, bueno, pues más que amplio y dotado para esta labor, doctor en Derecho, especialista en Genealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario, con su trabajo profesional relacionado con la jurisdicción civil como abogado. Y, además, bueno, pues tan involucrado, tan involucrado en esa puesta en valor, como decimos, de la historia, la memoria de Córdoba, que antes de comenzar el directo hablábamos de esa Sociedad de Estudios Históricos Jurídicos, que, bueno, pues va a dar lugar a esa Real Academia, ¿no? Así que la figura de Julián, pues nos la encontramos siempre en apuestas muy, muy ambiciosas, pero que nos hablan, bueno, pues de esa Córdoba poderosa y muy, muy fortalecida, que tiene mucho que contar y que transmitir. Sí, bueno, en ese aspecto concreto de las ciencias históricos jurídicas, pues para mí era un reto el que una de las academias de ámbito autonómico del nuestro, de Andalucía, pues tuviese su sede en Córdoba. De manera que de esas academias que hay, que todas tienen su sede en Sevilla, pues yo tenía muchísima ilusión y tengo mucho empeño en que finalmente, pues, consigamos que la Sociedad de Estudios Históricos Jurídicos, pues, sea sucedida por esta nueva Academia de Ciencias Históricos Jurídicas, que tiene dos, digamos, elementos pioneros. Uno, el que acaba de decir, y yo le corroboro, de que se trata de una academia cuya sede central estará en Córdoba, teniendo ámbito autonómico andaluz y, por lo tanto, delegaciones en el resto de las provincias, hermanas, pero también por ser la única Academia Española dedicada a las ciencias históricos jurídicas de forma específica. De manera que ya como actualmente, como sociedad científica, constituye un punto de referencia para todos los historiadores del derecho y de las instituciones de España. Están en ella, pues, catedráticos importantes personas que trabajan en el mundo de la historia del derecho. Por lo tanto, en este aspecto, pues, creo que también en esto, pues, Córdoba va a ser un punto de referencia. Entra el nombre de Julián Hurtado de Molina, bueno, pues, a formar parte de una nómina, bueno, pues, de personalidades muy ilustres de la historia de nuestra ciudad, como cronistas oficiales de la misma, José Valverde Madrid, Rafael Cacejón, Martínez de Arizala, José María Rey Díaz y, bueno, pues, concretamente, Miguel Salcedo Hierro, a quien sucedería porque se recupera esta figura después de seis años. Bueno, ¿qué supone para Julián también, después de esa larguísima trayectoria también de estudio de la historia local, también un bagaje muy amplio en cuanto a esa aportación editorial, bueno, pues, integrar o saber que su nombre está en esa nómina tan ilustrísima? Hombre, pues, mire, la verdad es que impone un poco, ¿no? Desde el cronista Luis Maravé de Alfaro, que fue el primer cronista de la ciudad en el siglo XIX, hasta el último, que era Miguel Salcedo Hierro, pues, la verdad es que todos los cronistas han aportado, han hecho y realizado importantes aportaciones a la ciudad, Teodomiro Ramírez de Arellano y todos los famosos pasos por Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, pues, o, por ejemplo, figuras como Rafael Ramírez de Arellano, también, pues, incluso fue el fundador de la Academia de Toledo, ¿no? Bueno, pues, quiero decir que para mí, pues, me impone un poco, es un reto, la figura de Miguel Salcedo Hierro, pues, por supuesto, el último cronista antes de mí, pues, ha dejado el dictón muy alto. De hecho, el primer acto por parte de mí, como cronista, va a ser depositar el próximo viernes un ramo de flores, una prenda floral ante la tumba de Miguel, porque, bueno, era una persona, pues, respetable de la ciudad, un buen cronista, una persona que luchó por la ciudad, por la defensa del patrimonio de la ciudad, por el estudio de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, y yo quería que el primer acto, pues, fuese ese. Y así va a ser, ¿no? Decirle que, con arreglo a la forma de estar de cada uno, pues, en mi caso, pues, yo creo que, en fin, que, por supuesto, tengo muy claro que hay personas en la ciudad que pueden tener tanto más conocimiento de nuestra historia como la que pueda tener yo, pero, como cronista, mi labor es la de reseñar esa historia, pero, sobre todo, esta vida de la ciudad. Y en ese aspecto, en ese sentido, pues, yo lo que sí quiero es darle un nuevo enfoque o actualizar este enfoque de manera que la figura del cronista no pueda tener nunca connotaciones de un señor que cree solo sobre la historia de su ciudad, sino que reseñe, que esa es la figura principal del cronista, reseñe la realidad social de la ciudad de Córdoba, la vida de los cordobeses, que eso es de lo que se trata, independientemente, por supuesto, de esta labor de recopilación, de investigación de nuestra historia, de defensa y de impulso del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, de defensa de nuestras tradiciones. Y yo siempre digo que las tradiciones no debemos entenderlas todos como, como, bueno, pues, la feria o la Semana Santa o la romería, que, por supuesto, que también, por supuesto que también, pero también en tradiciones está esa realidad social, esos movimientos asociativos, obreros, o de religiosidad popular, o de... es decir, que la vida de la ciudad es muy poliédrica, ha sido siempre muy poliédrica, y en todas estas vertientes debe del cronista tener ahí un papel que desempeñar. Por lo tanto, también esta vida de estos cordobeses anónimos que han configurado la historia de la ciudad, pues debe de estar ahí presente y debe de estar de forma palpable en el trabajo del cronista. Reivindicar, efectivamente, esa intrahistoria de la que hablaba uno a uno, pues la aportación de esas personas anónimas, también hacía alusión, en una entrevista reciente con motivo de este nombramiento, pues a ese mundo rural y a esas personas y colectivos que han cambiado también nuestra sociedad, reivindicar, además, el siglo XX cordobés, y bueno, hemos hablado hasta el momento, efectivamente, de esa interpretación, de esa investigación sobre el pasado y ese diagnóstico del presente, pero también, bueno, pues dentro de esa responsabilidad del cronista oficial de la ciudad está marcar unas pautas de cara al futuro, es decir, la esencia de la historia, aprender de la experiencia para seguir caminando. Bueno, supuesto, es decir, la figura del cronista, digamos, en esencia, pues trata de reseñar la vida de la ciudad, la actualidad, el presente de la ciudad, pero basándose en esa historia, en ese pasado, que interpreta esa actualidad, ese presente, y también, como muy bien dices, marcar unas pautas de cara al futuro. de hecho, pues tenemos ahí una rica historia, somos una de las ciudades con una historia más variada, más intensa, y más importante a lo largo de los siglos. Han sido diferentes culturas las que han estado y están aquí, y todas, pues son dignas de estudio y de investigación. de hecho, llamamos a Córdoba la ciudad de las tres culturas, y por supuesto, de cara al futuro también, tomar nota de todo este pasado, y todo este presente, para estas pautas, y bueno, en materia cultural, pues yo creo que hay muchas cosas importantes que decir muchas cosas también que tratar, efectivamente, yo pienso que hay una parte, unos periodos, que quizás habría que redondear, digamos, desde el punto de vista historiográfico, como es el siglo XX, en Córdoba, en los 20 convulsos, que comienza con el reinado del punto XIII, dictadura del general Primo de Rivera, movimientos sociales, el 17, etc., luego continúa con la segunda república, la guerra civil, el periodo del franquismo, y los primeros compases de la democracia del reinado de Juan Carlos I. De manera que hay ahí mucho que tratar, se están haciendo cosas muchas y buenas, pero yo creo que habría que seguir trabajando en esta línea para poner en valor, como acabo de decir antes, pues toda esa Córdoba silenciosa que durante determinados años han estado un poco al margen de la vida oficial del país, pero que ha estado ahí, esta realidad social que ha estado ahí y que de alguna forma creo que debía de estar presente también en el conocimiento y en la investigación de la historia de Córdoba. Yo, en cuanto a los retos a aquellos que en un primer momento, en estos próximos meses, a mí me gustaría resaltar, sería, primero, conmemorar determinadas efemérides que tenemos en la ciudad, pues, importante, ese 1.300 aniversario de la creación de Córdoba como capital de Al-Ándalus, primero del Emirato y después tal. Bueno, pues es un momento histórico importante para ver, para, digamos, tomar conciencia de la importancia que tuvo Córdoba, no solo en la época del Calispato, que ya la tuvo también anteriormente y que la tiene posteriormente, pero en este momento, durante todos esos siglos. También una cosa importante para el desarrollo de la ciudad en el siglo XIX, pues fue esa llegada del perrocarril a Córdoba en el momento en que se abre la línea que une Vilches con Córdoba, es decir, la Madrid, conecta Madrid con Córdoba, aunque unos años antes ya lo había hecho con Sevilla por perrocarril, pero es un 150 aniversario que supuso también un despegue para la ciudad industrial porque creó, bueno, no solamente la mano de obra para la construcción de esa estación o de esta nueva línea de perrocarril, sino que supuso también un despegue en esa etapa histórica. Y luego, pues también, ya que estamos en un año cervantino, pues cómo no, estudiar esa presencia de Miguel de Cervantes Saavedra, es decir, que es de todos conocidos, que por parte de madre tenía ascendencia cordobesa y que estudió en el Colegio de los Jesuitas de Córdoba. Y también es momento de que reivindiquemos esa faceta cordobesa de Cervantes, como el genio de la ley española. Claro que sí, a ello, bueno, pues uniríamos también la figura, la incidencia de Santa Teresa en Córdoba, no dejan de sucederse las efemérides en el año en el que se conmemoran los cuartos centenarios, por un lado, de la muerte del Inca Garcilaso, por otro, del nacimiento del pintor barroco Antonio del Castillo. Así que Córdoba, desde luego, pues un arsenal en ese sentido y cargada de fortalezas. Julián, nos quedamos sin tiempo, pero te queremos pedir que vuelvas a acompañarnos para que sigamos hablando de cómo van tomando forma todas esas iniciativas y esas propuestas en esta nueva etapa que inicias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por vuestro apoyo y voy a intentar que, pues como digo, estar al servicio de los cordobeses y bueno, aunque es una tarea ingente la que tengo, pero bueno, poco a poco iré haciendo lo que con haberlo mismo de estas posibilidades pueda ir realizando. Muchísimas gracias, Julián, estamos convencidos de que va a ser así. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.